Bueno, vamos a ver. Una tarde, un té frío, una espera y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la navio. Te espero como siempre te he esperado. Créeme como la tierra quiere al lado. Maestra. Créeme como en el mar esa mañana. Créeme que las disculpas se han perdido. Como perdida estoy sin vos. Tengo frío. Vuelvo a calentar agua. Suena un timbre. Pero otras manos, otras puertas abren. Volando en tu recuerdo, de pronto me di cuenta. Que el agua se ha enfriado ya bastante. Esa. 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 En el encuentro al otro, quise Aunque no fuera querida, quise Tantas veces en mi vida, quise Pero quise mal, quise mal Pero esta vez voy a volver a quererte No hay más tiempo que perder La vida corre y no espera al que se queda Aprendamos a querernos Amarlos A cuidarnos del dolor Yo te enseñaré a quererme Enseñame por favor Amarte Yo Uno más uno No sé Aprendamos a querernos Uno más 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 uno